Hola chicos y chicas de iWear, el día de hoy estamos con el diseñador de bolsos Paco Tostado y nos va a enseñar a cómo hacer un clutch en cuatro pasos. Hola Paco, ¿cómo estás? Hola Maya, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues, ¿qué materiales necesitamos para hacer el clutch? Muy bien, mira, lo que tenemos aquí, empezando por la mezclilla, va a ser nuestra base de la bolsa. Vamos a poner una agarradera de vinipiel, de cuero sintético. Este cuero sintético lo podemos encontrar en cualquier tienda de telas grande, la verdad es que ya no es un problema conseguirlo. Y bueno, esos van a ser como nuestros elementos básicos y en este caso tenemos herramientas, herramientas para poder pegar. Tenemos nuestras tijeras obviamente para cortar el material, tenemos nuestro mazo para asentar el material y asentar el pegamento y tenemos nuestros broches de imán que podemos conseguir en cualquier mercería grande para poder cerrar nuestro clutch, ¿no? En este caso. Perfecto. Bueno, entonces vamos a empezar con el paso uno. El paso uno, perfecto. Vamos a empezar con la bastilla. Esta, en este caso tenemos un rectángulo, ¿no? Este rectángulo en realidad lo vamos a doblar. Vamos, nuestro clutch en realidad va a ser la mitad de largo de lo que aparece aquí, ¿no? Entonces, bueno, si lo vemos de esta manera, tenemos aquí nuestros laterales que van a ir cosidos y tenemos aquí la boca de la bolsa, ¿no? Que es donde metemos las cosas, la abertura, por así decirlo. Lo que vamos a hacer ahorita es hacer una bastilla para no dejar la pieza al corte, para que no se vean los pelitos y nos quede bonito, ¿no? En este caso, este, lo que estoy proponiendo hacerlo con nuestro pegamento de contacto, es importante que sea de contacto porque, bueno, tiene que pegar específicamente los materiales, ¿no? ¿Este lo venden en tapalería? Sí, puede ser este pegamento transparente o puede ser un pegamento amarillo del que generalmente tenemos en casa para pegar metales, pegar cositas que son un poco más complejas, ¿no? En este caso, el pegamento blanco no nos sirve y otros, el silicón tampoco porque eventualmente se despega, ¿no? Entonces, sí es bien importante trabajar con pegamento de contacto para que se pueda adherir bien a nuestros materiales. En otro caso, si tenemos, este, máquina de coser en casa, perfectamente podemos, este, pues podemos coserlo con nuestro hilito, ¿no? Es otra opción. Claro que sí, así es. En este caso, bueno, lo vamos a trabajar un poquito más rápido y vamos a utilizar, este, nuestro pegamento de contacto. ¿Con esta tarjetita o con una brocha? Mira, te recomiendo, en este caso, para no hacer tanto manchadero, siempre recomiendo poner primero el pegamento en la tapa, un poquito de pegamento y ya nos evitamos meter la mano en el bote, ¿no? Ok. Entonces ya no hacemos manchadero, ni nos manchamos las manos, ni manchamos la mesa. Ok, entonces aquí ponemos, empezamos, ¿no? Vamos a ponerlo a aproximadamente unos 3 centímetros del corte, hacia acá, ¿vale? Acuérdense que es de contacto, por lo tanto, las dos superficies que se van a encontrar tienen que tener pegamento. Entonces, bueno, con mucho cuidado para que, este, las piezas de tela no se manchen, porque, bueno, la ventaja, obviamente, de este pegamento es que es muy fuerte, pero, pero pues también mancha mucho y, este, ahí sí va a ser una bronca como el tema de limpiarlo. Muy bien, ahora una vez que ya hayamos puesto el pegamento, vamos a empezar con la bastilla. La bastilla tiene que ser aproximadamente de un centímetro, o sea, en realidad no es mucho lo que requerimos agarrarle a la bastilla, ¿no? Entonces, bueno, te voy a poner el ejemplo y ahorita lo continúas tú, ¿vale? En este caso, agarramos un centímetro y conforme vayamos avanzando, con el mazo, con un mazo vamos a ir asentando, ¿ok? Para que nos quede lo más perfilado posible nuestro doblillado, ¿vale? Ok, perfecto. Ahora sí, ya tenemos hecha la bastilla. ¿Cuál es el siguiente paso? Mira, al paso dos vamos a trabajar con la agarradera, con el vinipiel. En este caso, como ya les mencionaba, podemos conseguirlo en cualquier tienda de telas, ya la verdad es que está, está, está bastante fácil, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a hacer es añadirle pegamento al, al contra de la piel. Tenemos el frente y tenemos, tenemos el frente y tenemos la parte de atrás de la vinipiel. Vamos a trabajar sobre esta parte. Vamos a ponerle pegamento, bueno, si quieres. Si quieres, ponle pegamento. Ok. Igual, ¿verdad? Ajá, en la tapa. En la tapa. Para hacer menos cochinero. También, ¿verdad? Aquí. Sí. ¿En toda la tela? Sí. Bueno, ya pusimos el pegamento y esperamos a que se seque. ¿Luego qué sigue? En este caso, pues ya el pegamento está en un punto grumoso donde ya podemos, este, ya podemos empezar a trabajar con él. En este caso, lo que vamos a hacer es agarramos las dos orillas, vas a agarrar las dos orillas, te voy a poner el ejemplo. Y hacemos como una especie de burrito, ¿no? Como de taco. Ahorita lo van a ver ustedes. Vamos a esperar un poquito. Y tú vas a seguir con lo mismo, ¿no? Vas a seguir doblando, vas a seguir doblando hasta que sea completo. Bueno, así es como tiene que quedar. Y ven que es como un taquito. Así es. Entonces, una vez que ya está sentado el material, que ya lo hicimos, como bien dice este taquito, vamos a pasar a fijarlo en la parte donde nos interese tener la agarradera. Recordemos que esto es una agarradera. En este caso, podemos hacer esto. Nuestro rectángulo lo doblamos a la mitad, que es como en realidad va a quedar la bolsa, el tamaño real. Y esta mitad la vamos a volver a doblar a la mitad. Igual le podemos trabajarlo un poco más hacia arriba, porque a fin de cuentas así es como va a quedar la bolsa. ¿Se fijan? Entonces, en este caso tenemos que encontrar la altura adecuada donde queremos que vaya nuestra agarradera. ¿Vale? En este caso yo considero que en este punto, en este punto está bien. Entonces, desdoblamos nuestro rectángulo y vamos a pasar a fijar esta parte. Entonces, como ya habíamos mencionado, este es un pegamento de contacto, por lo que las dos superficies, esta orilla, esta orilla y aquí, en el punto donde lo vamos a pegar, va a tener que tener pegamento. ¿Ok? Entonces, aplica aquí pegamento, aplica aquí también pegamento, aplica aquí pegamento y aquí también aplica. ¿Ese sería el paso tres? Es el paso tres, así es. Estoy haciendo parte de la agarradera. ¿Le pongo más o así? No, así está bien. Y ahora ponle, quedamos aquí, ¿verdad? Aquí ponemos pegamento y aquí ponemos pegamento también. ¿Aquí, verdad? Ajá, no, no voy a manchar la tela para que no te... Ok, ya pusimos nuestro pegamento y hay que esperar a que se seque. No completamente, tiene que quedar como chicloso, ¿verdad? Así es. Mientras más chicloso esté el pegamento, más va a adherir a nuestras piezas. Entonces, tenemos que encontrar el equilibrio entre que esté chicloso y entre que todavía no esté seco, ¿vale? Entonces, bueno, ya tenemos nuestras piezas que ya están chiclosas, las podemos sentir. Y lo que vamos a hacer es acomodar esta pieza aquí y acomodar la otra pieza aquí, ¿no? Entonces, vas a darle con el pegamento para sentar... Con el martillo. Con el martillo, perdón. Es bien importante para que se adhiera bien la pieza. ¿Y cuál es el siguiente paso? Bueno, el siguiente paso lo que vamos a hacer es cerrar la bolsa, es pegar los laterales de la bolsa. En este caso, este es nuestro lateral y este es nuestro lateral. Vamos a poner pegamento en toda esta orilla, de punta a punta y lo mismo en el frente, ¿verdad? Entonces, igual lo mismo, le viertes pegamento a la tapa y aplicas pegamento en todas las orillas, por favor. ¿En estas orillas? Solo los laterales. Muy bien, ya tenemos pegadas las orillas, ya aplicaste el pegamento. Entonces, lo que vamos a hacer es... Los frentes encontrados, vamos a irnos de esquina a esquina. Igual, deténme aquí para que no se vaya a manchar y vamos a poner esquina con esquina, ¿vale? Yo te tengo aquí y tú pones... De preferencia trabajen en equipo porque, como ves, es muy rápido esto. Entonces, a veces tenemos que hacernos de un par de manos extra. Ya se dirían las orillas. Lo estamos viendo en la bolsa de la parte de adentro, ¿no? Pero bueno, como una costura, como ustedes saben, todas las costuras, todas las piezas de ropa y las bolsas se cosen al revés y al final se revoltean. Entonces, con tu martillo o mazo, vamos a darle, asentando el pegamento, tú dale todo en la orilla. Así, bien. Sin miedo, ¿eh? No le pasa nada al material si martillamos bien. Muy bien, ahora lo que vamos a hacer es revoltear la bolsa. Como ya habíamos mencionado previamente, pues la bolsa se arma al revés y pues tenemos que voltearla, ¿vale? Entonces, con mucho cuidado, vamos agarrando el fondo y vamos volteando la tela, intentando no dar a tirones para que no vayamos a despegar la pieza. Vamos para el último paso. Ya tenemos la bolsa armada, ya nada nos falta en realidad un detalle. Este detalle tiene que ver con los broches de imán. Estos broches de imán nos van a permitir que la bolsa no se abra, ¿no? Que no corramos con el riesgo de que cualquier movimiento ya se nos cayeron las cosas, ¿no? Se nos salieron. ¿Eso también está en cualquier mercedía? Esto lo podemos conseguir en cualquier mercedía, exacto. Grande, se le dice, los chiquitos igual. Sí, 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 pero no es un problema encontrarlo en realidad, ¿eh? Entonces, en el lado contrario de donde está la agarradera, vamos a ver a qué altura vamos a fijar los broches de imán. En este caso vemos que el broche de imán consta de dos piezas, que es el imán y que es la parte metálica. La parte metálica del broche, como ya les decía, la vamos a traspasar. Es decir, que las patitas pasen por dentro de la tela. Entonces, a la altura que queramos poner la parte metálica, tenemos que saber a qué altura están las patitas, ¿no? En este caso, iría una aquí. Y ya perforamos las patitas, las traspasamos. Ajá. Y cuando compremos nuestros broches de imán, nos van a dar unas plaquitas, unas plaquitas redondas, que tienen forma de enchufe. Estas plaquitas tienen que coincidir con las patitas. Y esta plaquita va a ir por dentro, si se fijan, tenemos esta vista por fuera y esta vista por dentro, con su placa en las patitas. Entonces, una vez que haya traspasado la placa, las patitas las doblamos hacia adentro. Esto es bien importante porque si no, luego se sale la plaquita. Y perforamos. Muy bien, una vez que ya pusiste estas, las vamos a utilizar como nuestra referencia para poner los imanes como tal, ¿no? Como ya les mencionaba, esto consta de dos partes. Entonces, tenemos que encontrar el punto donde nuestro imán se acomode. Pues ya nos quedó súper padre. Mira, ya están los cuatro. Igual, o sea, este tiene que quedar, como nos dijo Paco, el de acá arriba, con las patitas ya aquí bien cerradas. Cerradas hacia adentro. Hacia adentro. ¿Sí? Y ya nada más vamos a cerrar nuestro bolso. Y voilà. Así de fácil. A ver, púntelo. Sí. Y ya nada más, pues aquí ya, bueno, es un clutch. Este, podemos ponernos en nuestra cartera, nuestro celular. Y ya, pues ya tenemos aquí la agarradera. Paco, pues también se dedica obviamente a diseñar bolsos. Es maestro también en la Universidad de Guadalajara. ¿Y cuáles son tus redes sociales, Paco? ¿Dónde te podemos encontrar o conocer tu trabajo? Sí, claro. Mira, pueden buscarme en Facebook, en Tostado Brand, en el buscador. Tostado Brand, como marca en inglés. Y también pueden encontrar mi catálogo de venta en liminal.com.mx. Ahí están todos mis productos. Y, bueno, pues cualquier duda, estoy a sus órdenes ahí en Facebook. Muchas gracias. Espero que les haya servido de mucho este tutorial y que disfruten su nueva bolsa. Nos vemos la próxima semana en otra cápsula de iWeb. No olviden suscribirse a las redes del informador. Hasta pronto. No olviden suscribirse a las notificaciones.